Amiga Martín, nos envía a Edith, a hacerle un pequeño regalito. Sí, a ver tú. Pues yo no sé para qué mi hija tanto se mete en preocupaciones. Pues usted es su mamá, la quiere, se la quiere demostrar. Sí, pues eso que sí, pues, pero, este, pues sí, pero, no sé, que para mi hija pues es muy difícil la vida. Pero lo hace con cariño. Lo hace sí, con cariño, sí, yo sé que sí, mi hija sí. Pues mire, ¿qué le parece esto? Sí, bonito, me gusta. Sí, a ver, ¿dónde lo ponemos? A ver. Ok, pasamos. A ver, pues cómo ve entonces, ¿sí le gustó? Sí, pues muy bonito y me gusta, a mí me gustan mucho las flores. Sí, hija, ¿sabe por eso? Sí. Ay, sí. Y un pastelito. Gírala, ahí está. ¿Qué le parece? Ay, pues muchísimas gracias, yo le doy. Ah, bueno, pues sí, pues dígaselo usted directamente a sí, porque ella va a ver el video. Sí, hija, muchísimas gracias por lo que te has preocupado, has hecho por mí, que a veces uno ni lo merece, pero. Oh, no. A veces uno no le puede dar a los hijos lo que ellos necesitan de chiquita, para que ellos no van cuando uno ya está grande. Sí, ya sé, pero. Sí. Ay, pero gracias, yo le agradezco muchísimo a mi hija, yo, que mi hija ha hecho esto por mí. ¿Sí? Sí, bastante. Por sus lágrimas lo dicen todos. Sí, pues sí, pero. Pues es la famosísima señora del internet de la rosa, ¿verdad? El corazón. Sí. De la Martina, ahí tenemos muchas fotos. Ay, yo soy, ¿por qué hacen eso? Sí, pues nos da gusto, yo sé que sus lágrimas no son de tristeza, son de felicidad. No, son de alegría, me gustan. Y este, y me da tristeza porque yo no pude darle a mi hija lo que mi hija no merecía cuando ella era chiquita. Y ahorita que ella está grande, mi hija, ella ha hecho tanto por mí, que por eso es que a veces me da tristeza. No, los padres le damos la vida, damos todo, por ellos no se crean. Sí, ¿verdad? Sí, que se agradecía, sí, lo sabemos. Pues Edith, ya cumplimos con nuestro trabajo, con nuestra tarea que nos pusiste, de traerles este hermoso arreglo a tu mamá. Mira, qué hermoso. Entonces le vamos a dar unas fotos para mandarte, ¿sabes qué? Pues reciban saludos desde Sindigo y amigos de parte de Amigo, de Lugómez, amigos de la canasta oaxaqueña. Por ahí tenemos otros videos, miren, ahí nuestra amiga de otras ocasiones le ha mandado flores y por ahí hay fotos, hay videos, ¿ok? Ustedes pueden visitar nuestra página o en YouTube, así como la canasta oaxaqueña. Pues saludos desde Oaxaca, México, desde Sindigui. Saludos.